¿Qué es la entidad ambiental? ¿Cómo consultor tendría...? Claro, así es. Algunos te piden que te pongas en un registro. En un registro que no es un trámite especial, propiamente dicho, ¿no? Pero es un registro, digamos, de proveedores autorizados. Si voy a poner un laboratorio, tengo que estar registrado alguien de copio. O así. Entonces, también se trabaja en ese tipo de cosas. Pero esos trámites nosotros los buscamos. Ustedes simplemente díganos el negocio y los ayudamos. Pero igual, si desean, pueden adelantar por acá. Solamente como comentario, hace un tiempo atrás, los que nos dedicamos a exportación e importación, tuvimos la suerte de que el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo dijo, con un exporte importa hacer muchos trámites. Dijesa, Dijemid, Cenasa, Inrena, etcétera, Ministerio de la Producción. Entonces, ellos crearon una cosa llamada Ventanilla Única de Comercio Exterior. Donde, en un solo portal, tú entrabas con tu clave sol de la SUNAT y podías hacer trámites en línea. Y una cosa interesante de que muchos trámites también empezaron a ser útiles para negocios que no eran necesariamente de exportación e importación. Por ejemplo, tú quieres hacer alimentos, quieres hacer donas y quieres venderlas en supermercados. Entras a KBC, mercancías restringidas con tu clave sol y, de manera rápida, hay un formulario, un certificado de un laboratorio, se adjunta otros documentos más, se dan unos formularios y en siete días te entregan la aprobación. Entonces, no tienes que moverte, digamos. Salvo que hay una observación y otras cosas adicionales. Ese es bueno. Y, inclusive, hoy día escuché en las noticias de que va a haber una inversión fuerte en BUSE para ampliar esto de acá. De manera personal, a mí me gustaría que esta herramienta, esta Ventanilla Única, se convierta en una Ventanilla Única para trámites empresariales. Una suerte de Ventanilla Única para MIPES. Así es. Entonces, esa es un poquito una propuesta que nosotros, los emprendedores, debemos exigir al Estado. Un lugar donde en todo, una Ventanilla Única, donde todos podamos hacer todo y de esa manera nos ahorramos tiempo. El tema de Ventanilla Única de Comercio Exterior. Y, bien, muchos de ustedes van a poner un local, ¿no es cierto? Ya sea para vender donas, un local comercial de acción del cliente, ya sea para poner una oficina administrativa o ya sea para poner un local de almacenamiento, o lo que fuera. Entonces, en este caso, tenemos que conocer el tema de los trámites municipales. ¿Correcto? Algunas recomendaciones rápidamente. Vamos a hacerlo de manera didáctica. ¿Ok? Entonces, y les pido solamente cinco minutos más para avanzar. Y igual eso lo profundizamos en la asesoría. ¿Me repites tu nombre? Catherine. Tú querías poner, me dijiste hace un ratito, una... Catering. Catering, correcto. Imagínate de que el negocio te va tan bien y pones un local. ¿Correcto? ¿Qué tipo de productos vas a repartir en Catering? No, no. No, no, no. Ok. Pones entonces un pequeño restaurante. Y justamente como el eufer, ¿no? Pagas 30 soles y comes todo lo que quieras. Son puros gorditos a tu local y entras en San Quiebra. Entonces, lo que pasa siempre es que tú vas, digamos, en San Borja, digamos, y vas buscando un local para tu negocio. Llegas al local, como hay harta demanda actualmente de este tipo de locales, el dueño te dice, mira, el precio está tanto, pero tienes que alquilarlo ahora porque si no te lo van a llevar. Está bien ubicado. De alguna manera te pone un poco de presión y tú dices, ok, acepto. Entonces, haces el contrato, dos meses de garantía, un mes de pago adelantado, son tres meses. De repente el local cuesta 3.000 soles, son 9.000 soles o más. Y luego vas a la municipalidad y te das con la sorpresa de que este local no sirve o no es apto para el tema de licencias municipales. Y el dueño lo sabe, sino que tú has sido la víctima número 42. Y su negocio justamente es garantía, no tiene garantías. Entonces, lo que uno debe hacer, técnicamente no, porque legalmente el contrato de alquiler no está condicionado a que tenga licencia. Entonces, en realidad está bien, bien, bien este trabajado. Obviamente no es una estafa, pero es algo malo, es algo inmoral, pienso yo. Entonces, ¿yo qué sugiero? Apenas tengas la dirección del local, vas a la municipalidad, ¿correcto? Puedes entrar a la página web. Bueno, hay muchas páginas web que actualmente te permiten buscar en línea, buscar en línea, todos tienen un llamado mapa de zonificación, donde te dicen qué negocios se pueden realizar en diferentes lugares, ¿correcto? Por ejemplo, hay páginas que te muestran el mapa para que tú ubiques, son por colores, cada color son una categoría de tipos de actividades económicas. Y hay otras inclusive como en la municipalidad de Lima, centro de Lima, digamos, en la cual tú puedes poner, digamos, una calle. Y el sistema te dice, ok, pongo, por ejemplo, una dirección y te dice las actividades económicas que puedes realizar ahí. Fabricación de esencias, estampados, almohadas, lo cual es genial, ¿no? O descargas el plano de zonificación, que pasa varios megas, pero también lo puedes tener. Claro, lo recomendable, pienso yo, es ir al mismo municipio para que te dé información del mismo, ¿no? Entonces, usualmente, a ver si lo tengo por acá. Por ejemplo, en San Borja vas y tú dices, señorita, quiero hacer un negocio naturista. Entonces, ellos entran a su sistema y ponen una casa naturista. Y ven todas las avenidas de San Borja donde tú puedes poner ese negocio. Y te imprimen ese papel, ¿no? Te lo entrega. Entonces, por ejemplo, acá tenía un alumno que quería poner una casa naturista en San Luis. Entonces, ¡up! San Luis y entró. Entonces, sí se puede. Número uno. Dos. Eso no es suficiente. Hay que pedirle a la municipalidad cuáles son los requisitos. Entonces, se entregan usualmente unos pequeños panfletos y básicamente hay licencias para locales de hasta 100 metros cuadrados y locales de 100 metros cuadrados para más el tamaño. Usualmente, lo voy a hacer de manera genérica, los locales de hasta 100 metros cuadrados tienen un beneficio de que la verificación de INDECI, que es Defensa Civil, se hace EXPOS. O sea, después de la licencia. En otro caso, se hace EXANT. ¿Correcto? Entonces, aparte de saber que el local se permite poner el negocio, tienes que ver cuáles son los requisitos. ¿Qué tipo de requisitos se pueden pasar? Por ejemplo, te dicen, ¿saben qué? Tienes que tener cuatro estacionamientos para tus clientes. Entonces, de repente no se puede. O tiene que estar independizado los ambientes y otras cosas adicionales. Entonces, hay que revisar todo eso de ahí, ¿no? Una vez que tienes esto, vas a la municipalidad, haces el pago, que está entre 300 y 600 soles, dependiendo de la municipalidad, y haces una declaración jurada, donde, como tú me dices, estás declarando bajo juramento datos de tu empresa. ¿Cómo se llama tu empresa? Si es natural o jurídica, el RUC, las actividades económicas y todo lo que va a hacer. ¿Correcto? Es importante aquí de que con esto tengas también presente de que los documentos complementarios funcionen. Por ejemplo, tu ficha RUC tiene que decir que la actividad también es venta de comida. Si es una persona jurídica, a veces te piden también una copia literal que también diga venta de comida. Y otras cosas adicionales, carnet sanitario, otras cosas que te pueden pedir la municipalidad. Entonces, llenas esta declaración jurada, ¿correcto? Y llenas una declaración también, digamos, de condiciones de seguridad, que supuestamente vas a cumplir o no. Una vez que haces esto, para resumir, te dan la licencia municipal y en un día próximo te hacen una visita de INDECI. En esa visita ven el tema de justamente luces, seguridad, etc. Si hay errores, hay cosas que no están bien, te ponen observaciones justamente en este formulario que está acá, de seguridad, y te dan un plazo para que las usanes. Lo que sí, para la siguiente visita te piden de que te tienes que pagar a la municipalidad por la segunda visita, ¿no? Por el costo de la segunda visita. ¿Ah? ¿Cuánto coste? Un 70, 80 soles. O sea, digamos, es un tema de costo. Y bueno, entonces, justamente pasa algo de esas cosas, pero son usanables. Si tu negocio es de 100 mil soles, una cantidad alta de inversión, es recomendarle a un arquitecto, un ingenio civil, que te haga la evaluación. ¿Por qué? Porque Defensa Civil inspecciona el local con las cosas puestas, no vacío. Entonces, quiere ver cuántas mesas van a entrar acá, en la cocina. O sea, quiere ver cómo va a estar puesto todo el tema de los muebles y de equipos. Y ese tema ya va más complejo, ¿no? También, este, se tiene que presentar un pequeño mapa, digamos, de la ubicación, en algunos casos, principalmente eso, ¿no? Y con eso tienes, este, la licencia municipal. Temas importantes. Temas importantes. Aparte de la licencia municipal, si tu negocio tiene vista a la calle, tu manera de publicidad más importante va a ser la publicidad exterior. Entonces, también tiene que estar otra licencia, que es licencia de avisos de publicidad exterior. Que no cuesta mucho, pero a veces sucede de que tu local está cerca de una iglesia, un colegio u otra zona, y el municipio no permite avisos. Entonces, sacas tu local todo bonito y nadie sabe, no tiene que estar afuera, si no, sacas, o no, entonces, venden comida. Inclusive hay permisos para poner publicidad afuera de la calle. Hay gente que pone sus, este, sus banners y todo, ¿no? Así es. Entonces, es, los trámites es el más complejo, pero manejándolo bien se puede trabajar, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, porque la inversión es grande, sobre todo la inversión en alquilar. Si, tú puedes tener, en un local puedes tener varias licencias municipales. Entonces, se puede trabajar eso. Inclusive hay oficinas, tengo un proveedor que tiene un edificio y alquila oficinas virtuales. Eso sabemos cómo funciona, ¿no? Es básicamente una oficina y te deriva en el teléfono. Y se puede hacer un trámite en la, sacas primero una dirección tributaria y la siguiente dirección, al mes, puedes cambiarlo a la oficina virtual. Y esa es la dirección. Y en ese caso no requieres licencia municipal. Pero en un edificio puede ser licencia municipal para varios usos. Cada oficina tiene su licencia municipal, por separado. Entonces, se puede trabajar eso. A respecto de una consultoría, prácticamente el servicio es en la empresa. Así es. En el caso de consultorías, no se requiere una licencia municipal porque tú vas a ir a la empresa a trabajar. En ese caso no es necesario. Salvo de que quieras comprar un estudio. A la gente quiere ser un abogado, un médico, quieres recibir a la gente. En ese caso saca una licencia especial para profesionales. Que es un poquito menos exigente. Antes dejaban que esa licencia la pudiéramos sacar a nuestras casas. Ahora piden que sean en determinadas zonas que la municipalidad, o sea, en una oficina, digamos, en una avenida. Pero es en el caso de que tú vas a recibir bastantes clientes, ¿no? Pero si tú vas a ir, no requieres licencia municipal y tampoco la asuna, una entidad te va a estar fiscalizando porque... ¿Y yo ponga, digamos, una línea telefónica al nombre de la empresa? No, tampoco. No va a pasar nada, ¿no? Porque tus actividades se realizan o por internet o se realizan... ¿Pero si tengo que aclarar la dirección? No para... Ah, sí. Claro. ¿Cómo tiene que haber una dirección? La dirección fiscal. Fiscal. Así es. Eso no tiene que ver con el permiso. Eso no tiene que ver con el permiso. Mientras no estés haciendo actividades económicas ahí con clientes, etcétera, una cosa grande. En ese caso no hay problema. Bien. Entonces, imagino que tienen ustedes bastantes preguntas. Entonces, con mucho gusto, nos podemos atender, ya saben, en la asesoría. O me pueden mandar un correo o una llamada para explicarles todo el tema de los trámites para formar su negocio. Bien. Con eso fue, analizamos la clase de hoy. Los espero a todos la próxima semana. Gracias.